En la procesión de entrada los que serán ordenados van detrás de los diáconos y antes de los presbíteros. Van vestidos con el amito, el alba y la estola, que la usan al modo de los diáconos, es decir, cruzada sobre el pecho, porque aún no son presbíteros. No llevan dalmática ni casulla. Los que serán ordenados entran en procesión y van a sus lugares. La misa inicia como de costumbre hasta el Evangelio. Concluido el Evangelio, en vez de llevarse a cabo la humilía, como es costumbre, comienza el rito de ordenación. Un diácono anuncia que serán presentados los ordenados. Cada uno de ellos es llamado por su nombre. Y dicen, presente. Cuando todos los que se ordenarán han pasado y dicho, presente, el cardenal vicario para la diócesis de Roma, le pide al Papa que los ordenes sacerdotes en nombre de la iglesia. El Papa entonces pregunta al cardenal si son dignos. A esto contesta el cardenal vicario y le dice que después de haberse informado con los miembros del pueblo de Dios y con sus formadores, se les considera dignos. Ante esta respuesta, el Papa dice que con la autoridad de Jesucristo quedan elegidos para el orden presbiteral. En ese momento, todos responden cantando, bendito seas por siempre Señor. Tras lo anterior, los que se ordenarán se dirigen a las sillas que les han preparado y que se encuentran frente al altar. Se sientan, al igual que todos, y el Papa hace la humilía. Terminada la humilía del Papa, se lleva a cabo el interrogatorio a los elegidos para el presbiterado. Para eso, los diáconos se ponen de pie frente al Papa, quien les hace cinco preguntas sobre sus disposiciones sobre el ministerio para el que serán ordenados. Cada uno de ellos responde, si estoy dispuesto, a cada una de las preguntas. Después de esto, cada uno de los elegidos se acercan frente al Papa y se arrodillan frente a él con las manos juntas. El Santo Padre pone sus manos por encima de las manos de cada diácono y le pregunta si le promete respeto y obediencia. El ordenando le responde que si promete. ¿Fileale, respeto y obediencia? Sí, lo prometo. Tras ello, en romano pontífice le dice una frase muy bonita. Dios, que comenzó en ti una obra buena, él mismo la lleve a término. Dios que ha iniciado entera su obra, da bambina, la porte y el cumplimiento. Una vez que el Papa recibió las promesas de los elegidos, estos vuelven a ponerse frente al altar y el sumo pontífice pide la súplica de los santos por ellos. Entonces se inicia el canto de la letanía de los santos. En ese momento todos los ordenandos se postran en tierra. Terminadas las letanías, los ordenandos se acercan uno a uno frente al Papa. Se arrodillan frente a él, que está de pie. El Santo Padre les impone las manos sin decir nada. Tras ello, vuelven a su lugar frente al altar y se arrodillan. A este lugar se acercan todos los presbíteros presentes y les imponen las manos también en silencio. Una vez que todos han impuesto las manos, el Papa pronuncia con las manos extendidas la plegaria de ordenación. Al final contestan todos con un triple amén cantado. Terminada la oración, algunos presbíteros colocan a cada ordenado la estola al estilo presbiteral a los lados del pecho y no cruzada diagonalmente y le visten la casulla. Seguidamente el Papa unge con el Santo Crisma las palmas de las manos de cada ordenado con el Santo Crisma que consagró el Jueves Santo. Es un signo de que reciben un sacramento que imprime en carácter. Ese aceite es símbolo de Cristo, por ello se llama Crisma. Han sido identificados con él, para actuar en su nombre, in persona a Christi, al consagrar el pan y al perdonar los pecados. Tras ello, algunos fieles llevan el pan y el vino al Papa, como se hace comúnmente durante el ofertorio. Con ellos, un diácono prepara el cáliz vertiendo el agua y el vino, y se lo lleva junto con la patena al Papa que sigue en la sede. Cuando tiene el cáliz con el vino y la patena al Papa, los nuevos sacerdotes se acercan al Santo Padre, quien les entrega el pan y el vino, como señal de que les da la potestad de celebrar la Santa Misa. Cuando todos han recibido el pan y el vino, se acercan nuevamente al Papa, quien los abraza diciéndoles, la paz esté contigo. Tras ello, todos los presbíteros presentes los abrazan uno a uno, como un símbolo de que son acogidos por los presbíteros dentro de su orden. Después se canta el credo, y sigue el ofertorio. La misa continúa como de costumbre, con la novedad de que los nuevos presbíteros pronunciarán las palabras de la consagración.